Notación científica ¿Qué es la notación científica? Una manera de escribir números sin tener que escribir tanto Los primeros que se dieron cuenta fueron los astrónomos cuando tenían que medir la distancia a un planeta tenían que escribir todos estos ceros y dijeron, ¿no hay una manera mejor de escribir números? Sí Podemos escribir o seguir un par de reglas solo hay que seguir un par de reglas Tiene que haber un número distinto de cero a la izquierda de la coma ¿Vale? Y dos Podemos expresar los ceros como potencias de 10 De modo que este número sería mucho más fácil de escribir mucho más corto si yo escribiera esto Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Tres coma dos Por diez elevado a diez ¿Por qué diez? Porque he saltado Una, dos, tres, cuatro, tres, cuatro, cinco, seis, diez veces La coma La única regla que hay que hacer aquí es Tiene que dejar la coma aquí Dejando un número distinto de cero a la izquierda Esto sería cuatro coma cincuenta y seis por diez elevado a He saltado Una, dos, tres, cuatro y cinco Por diez elevado a cinco ¿Vale? Y al revés lo mismo Si yo te pongo por ejemplo Trescientos veinticuatro Por diez elevado a cuatro Yo pongo este número Trescientos veinticuatro Por diez elevado a cuatro Es uno, dos Tres y cuatro Lo relleno con cero Y luego llegaron los Los otros listos Los biólogos y esa gente Que tienen que estudiar bacterias Y las bacterias son muy chicas Mira que chicas son De este orden Y de nuevo Vamos a hacer lo mismo que los astrónomos Pero claro Ahora en vez de correrla a la izquierda La corre a la derecha Y en vez de sumar Tiene que restar Aquí la corre Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Siete veces Pues sería Tres coma cincuenta y seis Por diez elevado a menos siete ¿Vale? Esto sería Nueve coma doce Por diez elevado a Uno, dos, tres, cuatro Menos cuatro ¿Vale? Pues ya está ¿Está entera?